Te enamora de todas estas mujeres Te lo acabo de ver Te lo acabo de ver Pásate para ver Pásate para ver Yo te daría lo que quieras Mi corazón, mi vida entera Dime que yo te voy a encontrar Venga, quiero recordarte Que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera Cierra tu vida Tú eres mi mujer Mi mujer Y así a su lado Nos podré Hace un día Vivir la herida Queda nuestra sede La razón Y esta suerte En melodía Y una poesía Que te quise hacer Por ti me aguanto un comentario Para un ritmo Hacer mi vida, mi pena Vigo al cielo Esperando fomentar Tú me aguanto así Y es que me vengas de aquí Por ti me aguanto un poeta Con mi hojas de trenta O de un armario De un armario de páginas completas Y te quise cuando te ríe Y eso me hace feliz ¡Uno! Invertirme en el baño de mi corazón Para ser reivindicado pasó como ilusión Una sensación de aguantar la razón La combinación de amor con atracción Tú me gustas, no me gustas, no me gustas Me he de mostrarlo, te he buscado una oportunidad para inflazarlo Por lo que veo yo voy a llamar otro rato laigo Por ti me muero un poeta Cuando rígase mi vieja libreta Miro al cielo esperando que unida Para que haya un deseo y es que te dejes de aquí Por ti me muero un poeta Ya no tengo minotas de reglas Un armario de fallidas con piedras Es que no aguanto me veo y eso me hace feliz Muy feliz, 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 feliz Feliz, feliz, feliz Muy feliz, 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 feliz ¡Ustedes, ustedes! ¡Ustedes, ustedes! ¡Por ti! Hoy vuelto poeta Hago rimas en mi vieja de vena Por mi gran cielo esperando que unida Para que haya un deseo y es que me regas de aquí Por ti me muero un poeta Ya no tengo minotas de reglas Un armario de guajitas con piedras Siempre trivo con un feliz Y eso me hace feliz ¡Ustedes, ustedes! Muy feliz, 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 feliz Muy feliz, 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 feliz ¿Quién era soltero? ¿Quién era soltero? ¿Quién era soltero a bailar, bachata? Cuando canta con ustedes desde el principio Yo te daría lo que quieras Mi corazón y mi mente Yo te daría lo que quieras Yo te daría lo que quieras Yo te daría lo que quieras Que tú me curas cuando quieras Que yo te amo a mi manera Así era que un día fueras mi mujer Mi mujer Que sin juntos poder algún día Mi vida que quiera Que la muerte se quiera La razón Te daría lo que quieras Yo 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 te daría lo que quieras